Otra gran operación defensiva fue organizada por el ejército ucraniano. Los soldados rusos y sus esfuerzos continúan siendo sacrificados por nada. En las regiones de Abdivka, Bakhmet, Marinka y Laiman, donde las fuerzas rusas hicieron sus mayores esfuerzos, esta vez se repelieron casi 60 ataques. El ejército ruso se retiró después de sufrir grandes pérdidas por docenas de intentos fallidos de ataque. Además, dentro del alcance de las operaciones, se afirmó que casi 500 soldados rusos fueron neutralizados durante el día. La pérdida total de tropas de Rusia alcanzó los 190.000. Ahora no hay margen de error por parte de los soldados rusos. Como resultado de un posible error, la guerra procederá completamente a favor del ejército ucraniano. La desesperación de las tropas rusas ahora se evidencia por la drástica caída en las tasas de éxito.